La voz de la mujer provoca agotamiento en el cerebro masculino. Ahí con dos cojones. Un estudio realizado mediante técnica de resonancia magnética nuclear, realizado por Juan García, profesor de la Universidad de Huélago, provincia de Granada, releva que la voz femenina puede llegar a producir agotamiento en el cerebro. ¡Ay, sus pollas! ¡Qué listo que es! ¡La gente de Huélago! Los estudiosos de Huélago es que son súper listos. Yo no sé si será de beber agua allí en la pocilla o de qué polla será. Pero nada, chiquillos, son súper listos. Dice que tenía mucho regomello en hacer público el estudio, porque le ha costado mucho sufrimiento. Dice que más que un bocado en la polla. Chiquillos, hay que ver. Yo lo defiendo mucho porque es que es mi columbaje. Total, que dice que la voz femenina posee tonos más complejos que la voz masculina, tomando todo el área auditiva. Que cuando nos hablan las mujeres nos llega a toda la cabeza y no vuelven locos, locos perdidos. Mientras que la voz de la mujer solamente ocupa una mejilla del cerebro femenino. Total, que cuando le hablan, le entra por un oído y le sale por otro. Y luego se queja. Según Juan García, es por ello que las mujeres se quejan muchas veces de que los hombres no la escuchamos. Escuche tú que polla, foda. El estudio dice que lo único que hacen los hombres es desconectarse, por una razón puramente fisiológica. Porque meamos de pie. Si cuando vamos a hacer un mandaillo venimos enseguida, nos llevamos hasta la basura. A mi compás, el profesor Juan García, le va a costar el divorcio con este estudio. Pero bueno, también dice que nada más que escuchar a Ana Botella, le causa muerte celebrar instantánea. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros aquí en Huelago le vamos a poner un monumento. Allí a la salida. Le vamos a hacer una rotonda nueva. Ay, porque se lo merece. Con dos cajones. Y mi compadre no quiere profundizar más en este estudio. Que si la mujer sangra una vez al mes para echar el veneno que tiene dentro. Pero si es que lo llevan en la naturaleza. La primera persona en llamar puta a una mujer siempre es otra mujer. Que son malas hasta para vosotras mismas. Eso es lo que dice el estudio. Y según el estudio, también revela que esta es una de las causas más importantes porque hay cada vez más maricones. Porque son unas cansinas y hasta nos volvemos maricones. Todo lo que causa agotamiento en el cerebro del hombre viene cuando va la parienta y le dice Niña, ¿ha machado un kiki? No, me duele la cabeza. No, tati quieto, no me toque el culo. No, mañana. Total. Eso es el agotamiento que tenemos metido aquí dentro. Pero bueno, os voy a decir mi opinión personal también. Que ser inteligente es saber escuchar a quien tienes a tu lado. Y a quien te quiere. El único dolor de cabeza son las personas que escupen idiotez. Como almejas en vapor. Que lo sepáis. Esta es la opinión del cabrero. Gracias.